Dos jóvenes españoles han desarrollado una aplicación móvil, se llama First Call. Nos ayuda a sentirnos más seguros al conectar usuarios cercanos ante una situación de emergencia. Cristina Hidalgo, cuéntanos cómo funciona. First Call es una plataforma que pone en contacto a personas que están viviendo una situación de emergencia con otras que están cerca y que pueden ayudarle a resolverla. Ana, está ya disponible en siete idiomas y además activo en 22 países. Si estás sufriendo un robo, una agresión o un accidente, quizás ahora puedes encontrar ayuda de una manera más rápida. Unos emprendedores españoles han desarrollado una aplicación de colaboración ciudadana para casos de emergencia. Entonces, si yo tengo algún tipo de problema, necesito un médico, alguien necesita un médico cerca de mí, solamente pulsando un botón voy a avisar a todo el mundo que está alrededor mío para que puedan prestarme ayuda inmediata. No solamente un médico, un accidente, un robo, por desgracia los casos de violencia de género, violencia en el colegio, o incluso un niño o una persona mayor que se pierde en la playa o en un centro comercial. Con el objetivo de romper barreras y estar seguro fuera de nuestro país, esta aplicación lanza alertas en siete idiomas para que también recibas ayuda si te encuentras fuera de España. Lo bueno que tenemos es que si nos vamos a Rusia a ver el Mundial de España, vamos a tener una aplicación que lanzando, pulsando un botón, vamos a lanzar una alerta para nosotros en español, pero a la persona rusa le va a llegar en ruso y puede prestarnos ayuda. Esto es lo más potente que tenemos, que allí donde vayamos puede haber personas que nos ayuden. Fescol acaba de recibir un premio por parte de Cruz Roja como mejor aplicación protegiendo vidas. Este premio, lógicamente, lo que supone principalmente una alegría y una motivación para seguir trabajando, igual de duro o más, porque claro, ahora ya tenemos que estar a la altura del premio. Ahora sí que tenemos que ser la mejor aplicación protegiendo vidas. Nuestro objetivo, que es ser la aplicación referente en emergencias, bueno, pues está un poquito más cerca cuando Cruz Roja reconoce que eres una buena aplicación para este objetivo. La aplicación es gratuita y ya está disponible para iOS y Android.